Uso del vocabulario controlado en una búsqueda La mayoría de las interfaces de las bases de datos sugerirán términos de vocabulario controlado que coincidan con los términos de lenguaje libre que introduzcas en una búsqueda. Por ejemplo, para hacerlo en PubMed puedes intentar buscar directamente en su base de datos Mesh. Pongamos, por ejemplo, una búsqueda que se realiza para una revisión sobre equipos de protección para todos los tipos de deportes. Podrías comenzar con el término Sport y encontrarás que el término Mesh correspondiente es en realidad Sports. También es útil verificar las definiciones de los términos sugeridos ya que es posible que no se correspondan con lo que quieres. También deberías considerar cuidadosamente los términos sugeridos. ¿Existe un término más específico que podría ser mejor? Cuando utilizas el vocabulario controlado de esta forma puedes expandir los resultados. El término expandido se utiliza para indicar la búsqueda de un encabezado e incluir todos sus términos más restringidos, es decir, más específicos. Así que, por ejemplo, si expandes el término Mesh Sports encontrarás una lista de términos específicos y más restringidos listados bajo el encabezado Sports en el árbol. como Béisbol, Boxing y Soccer. El desarrollo de una estrategia de búsqueda es un proceso iterativo en el que los términos que se utilizan se modifican según lo que ya se haya recuperado. Algunas búsquedas preliminares de prueba te pueden ayudar en esto. Así que, por ejemplo, puedes intentar buscar el término Sports Protection y encontrarás el término Mesh Sports Equipment. Una vez que has identificado los términos Mesh relevantes, puedes agregarlos a la estrategia general de búsqueda para utilizarlos en la revisión.